Preparación del wrap de pollo Teriyaki Porcionamos la pechuga de pollo en trozos grandes y la llevamos a sellar en el sartén eléctrico Kalei. Salpimentamos y agregamos ajonjolí, salsa soya, vino tinto, dos cucharadas de azúcar y dejamos para que se caramelice. Disolvemos una cucharadita de harina de trigo en un poco de agua y se la agregamos al pollo. En la tortilla de harina o wrap ponemos lechuga, cubos de tomate, queso mozzarella, pepinillos Heinz, un poco de salsa tartara Heinz, los trozos de pollo caramelizado, envolvemos y cerramos. Luego lo llevamos al asador grill Kalei para marcarlo. Cuando esté listo lo retiramos, porcionamos y lo servimos sobre una cama de lechuga. Le ponemos pepinillos, un poco de salsa tartara y así de fácil tenemos una deliciosa preparación.